Ah, por el día no pensaba, en las noches me soñaba, y ensayando yo buscaba a alguien como un niño que animara, la verdad no me esperaba. Y a mi lado caminarás, solo sé que me inspiraba, cuando de ti yo te miraba, solo este momento se convertirá en una eternidad, cada presentación será mejor, creciendo cada año. Y aquí estás, llenando todo lo que tengo, cantando cada trompa nuestra canción, y ahí estás, con la ilusión que me das, me llega mucho más adentro, de tierra tanto sentimiento a afición, y ahí estás, el carnaval. ¡Canta! ¡Canta! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para, para, para, para! Tengo el presentimiento a que hay algo realmente genial. ¡Esta muria! ¡Yo! ¡Anjot! ¡Yo! ¡Aquí más allá! ¡Para mí, amigo, no me pagan la vida! ¡Cuál es que sea especial! ¡No hay mejor rincón en el planeta para el carnaval! ¡Qué mala pena a otro lado y prepárate para disfrutar! Que si buscas una murga Esta es la más divertida que vas a encontrar Si esperas de una murga algo más cutica No sé qué coño te harás para ponerte a cantar Únete a nosotros que seguro yo te va a gustar Los puertos botras son de su afición Los puertos botras quieren tu calor Los puertos botras van a darte lo mejor Los puertos botras química y el humor Los puertos botras mi satisfacción Los puertos botras siempre en tu corazón No pienses que olvidado sé que hay algo que tengo que cantar Algo que desde pequeño solamente yo podía imaginar Pero fue pasando el tiempo y lo pude lograr Mi vida ya no vida sin el carnaval Canta con nosotros que seguro ya te lo sabrá De pequeñito siempre soñé Que ellos murgueros quería hacer En carnavales yo disfrazarme Y hacia mi pueblo por ello cantarle Y un dese final observará Que no llevamos un gran disfraz Eso lo llevan las candidatas Nosotros estamos para darle la lata Y por el puerto soy una voz Que lleva al pueblo esta canción No sea bobo y no se corte Mueva su pierna que parezca el sorte Le, 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 levante la mano Mue, 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 mueva la cabeza Ir, y, 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 y de la cintura Le, 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 de una vuelta entera Le, 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 levante la mano Mue, 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 mueva la cabeza Tire la cintura De una vuelta entera ¡Arriba! ¡Mueva la cabeza! ¡Tire la cintura! De una vuelta entera ¡Arriba!